Ahora vamos a hacer contacto con nuestro compañero Carlos Cárdenas, quien se encuentra en la gobernación de Santander, porque hoy allí se realizará un evento muy importante que tiene como protagonista a las mujeres. Carlos Cárdenas, les saludamos. Buenos días, ¿de qué se trata? Adelante. ¿Qué tal compañeros en estudio? Muy buenos días a todos los clientes de Oriente 6 AM. Hoy un poco más de 50 mujeres se darán cita al costado oriental de la gobernación de Santander. Son mujeres que representan el sector campesino, vienen de las zonas rurales de diferentes regiones del departamento de Santander. El objetivo es conmemorar el Día Internacional de la Mujer Rural. Nos encontramos con la doctora Mónica Rey, ella es la directora técnica de la oficina Mujer y Equidad de Género. Doctora, ¿cuál es el objetivo de conmemorar esta fiesta? ¿Cuántas mujeres van a venir aquí al costado oriental de la gobernación de Santander? Gracias, muy buenos días a todos los santandereanos que nos están viendo. Y como lo mencionaban, hoy estamos en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Rural. Y por supuesto, desde la gobernación de Santander, liderada por nuestro gobernador, el doctor Didier Tavera, hemos querido unirnos a esta conmemoración. Hoy vamos a estar ubicados en la parte de atrás de la gobernación y queremos hacer extensiva la invitación a todos los santandereanos para que nos acompañen y se dejen sorprender por los productos que estas mujeres nos van a venir a mostrar. Tenemos dos objetivos principales para esta actividad. El primero, como les decía, es hacer una conmemoración, una exaltación a la ardua labor que estas mujeres realizan desde todos los rincones del departamento y que, por supuesto, nos hacen sentir tan orgullosos de ser santandereanos. Y un segundo objetivo es incentivar y promocionar los proyectos productivos y los emprendimientos que estas mujeres traen. Queremos tener cada día más santandereanas emprendedoras, más mujeres independientes, porque estamos seguros que esto nos va a ayudar a reducir notoriamente los índices de violencia y hacer de Santander un territorio libre de violencia contra la mujer. Como le indicamos, son un poco más de 50 mujeres que estarán reunidas aquí. ¿Qué clase de producto van a traer ellas a ofrecerles a los santandereanos? Claro que sí. Estamos muy contentos con la convocatoria que hemos tenido y con la aceptación que estas mujeres nos han dado. Vamos a tener más de 50 mujeres y lo hemos dividido como en cuatro grandes bloques. El primero, vamos a tener una muestra floral muy bonita de todo lo que hacen aquí en el departamento. Segundo, vamos a tener productos frescos que hemos denominado, todo lo que tiene que ver con frutas, verduras, hortalizas, todo el mercado que ellas cultivan. Tercero, vamos a tener una muestra de productos ya procesados, industrializados y de verdad que esta muestra es muy representativa y nos van a sorprender con todas las innovaciones que ellas han hecho. Y cuarto, vamos a tener una muestra gastronómica de los productos típicos de nuestra región. ¿De 8 de la mañana a 4 de la tarde en el día? Sí, a 4 de la tarde. Vamos a estar todo el día aquí ubicados y los esperamos para que nos acompañen y para que le demostremos a estas mujeres que todos los santandereanos estamos muy orgullosos del trabajo que ellas están realizando. Día Internacional de la Mujer Rural que conmemora la gobernación de Santander aquí al costado oriental de la administración departamental que lidera el doctor Díder Tavera Amado. Eso es todo por el momento, compañeros, continúen ustedes con más información.